El sector transporte anunció que desde las diversas direcciones están preparados para atender la gran demanda de pasajeros que se movilizarán en Colombia durante la Semana Santa. Las autoridades articularán esfuerzos para disminuir el número de personas fallecidas para esta fecha. Durante el año 2018, la cifra de personas muertas superó los 210. Vamos a ampliar esta noticia, esta información y para ello saludamos a Yamit Rojas. Yamit, lo escuchamos. ¿Qué tal, Correal Salud? Muy buenas tardes. Desde el Ministerio de Transporte y adicionalmente las autoridades relacionadas se entregaron los detalles de este plan de contingencia que estará vigente durante la Semana Santa en todo el país, principalmente sobre carreteras y también sobre las terminales aéreas. Para esta oportunidad aseguraron que en el caso de la vía aérea, pues la aeronáutica civil tendrá dispuestos grupos de apoyo para información de usuarios y que adicionalmente en las carreteras habrán grupos especiales que se encargarán de vigilar la conducta de los viajeros que se estén movilizando no solamente en vehículos particulares, sino también en vehículos de servicio público. Desde el Ministerio de Transporte tienen todos los planes de contingencia listos para la masiva movilización de pasajeros durante la Semana Mayor. Estiman que más de 9 millones de colombianos y turistas utilizarán aeropuertos y terminales de transporte para llegar a sus destinos. Este es un trabajo articulado precisamente para tener seguridad en esta temporada de Semana Santa, para afrontar el reto de la siniestralidad vial, para afrontar y lograr una disminución tanto en los siniestros como en el resultado de los mismos, tanto en fallecidos como en lesionados. En cuanto a la salida de viajeros por vía aérea, la aeronáutica civil aseguró que reforzará los grupos de apoyo a los usuarios. Fuertes vientos, nubosidades, lluvia que en un momento dado pueden llegar a afectar la operación aérea y por eso se pueden generar algunas demoras, alguna afectación en la operación aérea. Y en este sentido, la invitación es a que todos los usuarios del transporte aéreo se mantengan informados, se mantengan en contacto con sus aerolíneas, pero adicionalmente consulten permanentemente los medios electrónicos. Sobre la salida por terminales terrestres existen restricciones viales en la variante Bogotá-Melgar, Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Los Alpes. Son 514 alcosensores, más de 215 radares para el control de la velocidad y lo más importante, los buses interactivos, quienes nos van a permitir con el puesto de relacionamiento estratégico con la agencia de seguridad vial poder realizar esas pausas activas en los diferentes ejes viales, en los diferentes sectores y tramos de las vías que nos van a permitir evitar y aconsejar a los conductores y acompañar permanentemente a cada uno de ellos. Para monitorear la movilización se dispondrán puestos de mando unificados. Para ello indicar lo que muy precisamente lo haremos conjuntamente con la Policía de Tránsito, la DITRA, conjuntamente con la Superintendencia, trabaja en algunos puntos adicionales. Escogemos los más estratégicos donde hay mayor circulación y donde sabemos que más influencia y ahí hacemos controles justamente para garantizar la seguridad de esos vehículos que están transitando en el país. Recomiendan las autoridades a los conductores revisar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos y respetar las normas de tránsito para evitar siniestros en las vías. En el caso de los viajes por vía terrestre, las autoridades le recuerdan a los viajeros que habrá para este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de abril, restricción de vehículos de carga de más de 4 toneladas en las principales salidas de la ciudad de Bogotá para que usted viajero se agende con tiempo. Es la información que registramos por el momento, Yamit Rojas, Cable Noticias. Yamit, gracias por este completo informe y más de 565 mil viajeros nacionales y extranjeros entrarán y saldrán del país durante la Semana Santa, así por lo menos lo confirmó Migración Colombia. Las ciudades preferidas por los nacionales y extranjeros son Bogotá, Cartagena, Medellín, Ipiales, Cali, San Andrés y Barranquilla. La Semana Mayor inicia el viernes 12 de abril y termina el lunes 22. Según Migración Colombia, las regiones con mayor número de visitantes serán Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla. El Grupo de Análisis y Estrategia Internacional de Migración Colombia señaló que más de 565 mil viajeros nacionales y extranjeros entrarán y saldrán del país durante esta época. Se espera que entre el 12, 13 y 15 de abril se registre el mayor número de salidas del país, mientras que el fin de semana del 20 de abril se espera el mayor número de entradas. A quienes saldrán del país se les recomienda estar en las zonas de migración Colombia tres horas antes del vuelo y llevar consigo su documento de viaje, pasaporte válido y vigente, así como visa, si es que su destino lo requiere. Según la autoridad migratoria, los destinos de los colombianos en el exterior durante esta temporada serán Panamá, México, España, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Brasil. De mucha atención viajeros, durante esta temporada de asueto y descanso se registra un alto riesgo de contraer enfermedades, especialmente en zonas tropicales del país. Las autoridades de salud establecieron algunos puntos de control para contrarrestar estas situaciones. Según la Secretaría de Salud, es importante que las personas antes de viajar estén al día con sus vacunas. En lo ocurrido de 2018, la entidad distrital reportó 21 casos de sarampión y otras enfermedades que se producen en lugares tropicales. Las zonas endémicas para fiebre amarilla en Colombia las tenemos en Amazonas, pues hay que vacunarse también si vamos al Guaviare, Guainía, Baupés, algunos municipios de Antioquia, tenemos el Chocó, tenemos también municipios del Cesar, al norte cuando vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta o el Parque Tayrona. Algunas zonas del país están en alerta por H1N1. La Secretaría de Salud ha tomado medidas drásticas para evitar que ese virus se comience a propagar en la capital del país. Frente a los casos de H1N1, recordemos que la circulación del H1N1 está desde el año 2009, o sea, este virus no se ha ido desde después de la epidemia, entonces durante todo el año circula el H1N1 y pues obviamente en este momento que estamos en temporada y en pico invernal, pues forma parte de los virus que está circulando en la ciudad. Durante la Semana Santa del año pasado, más de 11.500 viajeros cumplieron con la vacuna antes de llegar a su lugar de destino, mil de estos eran menores de cinco años. Wilmer Burbano, Cable Noticias. Entre tanto, la Defensa Civil anunció estar preparada para atender las emergencias que se presentan en Semana Santa en Bogotá. Con equipos de alta tecnología y voluntarios de todas las especialidades, aseguraron que harán presencia en 19 localidades en labores de atención, prevención y apoyo a las autoridades. Mil voluntarios entre hombres y mujeres de la Defensa Civil estarán atentos a las emergencias que se puedan producir en Bogotá durante la Semana Santa. Contamos con el apoyo de vigas forestales, con grupo Yusar, contamos con el grupo Coren, que es el comando de reacción para emergencias motorizadas, contamos también con personal especializado en control y manejo de abejas. Con equipos de alta tecnología y maquinaria pesada, la Defensa Civil hará presencia en 19 localidades de la capital. Bueno, tenemos para atender las emergencias dropas, para poder estar haciendo avistamientos de gran dimensión, por decirlo así. Tenemos unidades de atención prehospitalaria, tenemos equipos de alta montaña, como ustedes lo pueden ver, de rescate, como equipos de tracción 8x8 y tracción 4x4. El IDIGER estará acompañando los eventos de peregrinaje. Para estas aglomeraciones, siempre estar, antes que nada, establecer un punto de encuentro, sobre todo si es en Monserrate y Guadalupe o en la caminata de la Iglesia de la Peña, o en la caminata que es bastante larga, la de largo de la vida en Ciudad Bolívar, procurar no que no asistan mujeres en estado avanzado de embarazo, o niños muy menores que tengan dificultades para caminar, usar calzado cómodo, pero impermeable, y siempre también igual ir abrigado de manera liviana, es decir, impermeable, protegerse para procesar la lluvia, pero que tampoco acaloren demasiado, porque se trata justamente de caminar. En lo corrido del año, la defensa civil ha atendido 383 incidentes, dejando un saldo fatal de 7 personas fallecidas y 400 heridos en la capital del país. Yami Rojas, Cable Noticias. En Barranquilla, la policía y las fuerzas militares se unieron para blindar la ciudad durante Semana Santa. Más de 8.000 hombres vigilarán la capital del Atlántico y sus más de 100 iglesias y eventos religiosos que tendrán lugar en época de Semana Santa. Camilo Montes de Oca nos tiene los detalles, Camilo. Buenas tardes, los saludamos desde la terminal metropolitana de transportes en Barranquilla. A esta hora, como ustedes podrán ver, el flujo de pasajeros no es el más grande en estos momentos, apenas es viernes, no todos han salido de trabajo, los menores, los estudiantes aún están en los colegios, pero lo que se estima es que aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde ya comience realmente el movimiento aquí en la terminal de transportes de Barranquilla. Los lugares más apetecidos por los viajeros aquí son realmente en la costa Caribe, como por ejemplo Santa Marta, Cartagena, Valledupar y La Guajira. También al interior del país salen bastantes buses, nos dice la gerencia de la terminal de transportes, hacia la ciudad de Bogotá y de Medellín. Justamente nos acompaña en estos momentos el subgerente operativo de la terminal de transportes, él es Elkin Mendoza. Elkin, ¿está todo listo en la terminal para recibir a los viajeros? Muy buenas tardes, sí, se socializó el plan de contingencia para que haya seguridad, tranquilidad y sobre todo comodidad a todos nuestros pasajeros, los cuales se estiman que abordarán 132 mil personas aproximadamente con unos 7 mil 500 despachos. Esto equivale a un incremento del 2% en relación, en comparación con el año anterior, 2018. De igual forma hay que recalcar que se hace una revisión técnica a todos los vehículos y la prueba de alcoholimetría a cada uno de los conductores para que todo sea un viaje feliz y feliz para todos los pasajeros. Muchas gracias al subgerente operativo. Aquí la terminal de transportes ya está lista. Quien también está lista es la ciudad de Barranquilla. Hoy las autoridades hicieron el lanzamiento del plan de seguridad de este año. En este año particularmente han decidido unirse la Policía Nacional, las Fuerzas Militares como la Fuerza Aérea, la Naval y por supuesto también las Fuerzas Militares. Veamos cómo fue ese lanzamiento de seguridad y cuántos serán los uniformados que vigilarán la ciudad. Por cielo, tierra e incluso mar, las Fuerzas Policiales y Militares vigilarán Barranquilla durante la Semana Santa. Allí estaremos dispuestos para el cubrimiento de 112 iglesias y centros religiosos, donde tendremos un constante acompañamiento. Estará prevista la salida y entrada de aproximadamente 300 mil vehículos a partir del día sábado. En la ciudad hay por lo menos 20 puntos críticos que contarán con presencia permanente de las autoridades. Nos harán el acompañamiento permanente en el sector de Las Flores, muy importante para nosotros porque sabemos que la ubicación de los restaurantes que se encuentran aquí en Las Flores son de masiva asistencia para esta época y nuestra naval estará haciendo ese acompañamiento. La meta para este 2019 es continuar con la reducción de accidentes y hechos violentos, por eso Fuerzas Militares, Aéreas y Navales se suman al blindaje de la ciudad en época santa. Tenemos desplegados para esta Semana Santa aproximadamente más de mil hombres en 20 puestos de control. Se espera que los días de mayor movimiento sean a partir del miércoles santo. La policía recomienda llevar los vehículos a revisiones mecánicas antes de salir de la ciudad. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Muy bien, son realmente pocos los viajeros, los barranquilleros que le madrugan a la Semana Santa. Se dice y se nos dice la gerencia de la terminal de transporte que los días más movidos serán el martes 16 y el miércoles santos 17 de abril. Estamos aquí con Elkin, continuamos con Elkin, recomendaciones para los viajeros para que tengan un tránsito seguro. La principal recomendación es que compren los pasajes directamente en las taquillas oficiales que tiene la terminal metropolitana de transporte de la ciudad de Barranquilla. De igual forma lo pueden hacer a través de los canales oficiales. Se recomienda de igual forma que lleguen una hora antes de la prevista para su viaje y que se apoyen en el personal identificado y uniformado que tiene la terminal metropolitana de transporte desplegado en todo su territorio con el objeto de que puedan tener una guía y una seguridad y tranquilidad y comodidad al momento de viajar. Muy bien, muchas gracias Elkin. Ese personal lo hemos visto aquí ustedes en sus pantallas, son la Policía Nacional y también la Policía de Turismo que está haciendo constante control y chequeo aquí en la terminal de transportes de Barranquilla. Información desde la capital del Atlántico, Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.